El Seño Cambiado Hoy conservan su esencia, hoy ha despertado la tecnología Mi abuelo enjaulado en un mundo sin ciencia, sería aficionado y así viviría Mi padre con poco a mi abuelo enseñaba las sumas y restas que él había aprendido Mientras que su firma la garabateaba y así él vivía modesto y activo La historia repitió escenas del ayer, Leandro me enseñó la técnica de hoy Esto es un renacer y debo agradecer al ser que me asistió y tan orgulloso estoy Música Leandro es un joven, alegre y jocoso Un ser muy prudente con un gran sentido Es el responsable y muy cariñoso Y en nuestra familia es un ser muy querido Yo paso las horas mirando su estilo Y quiero apoyarle a este genio futuro Ver a la compu como un refusilo La esquina brillante lo afirmo y agudo La historia repitió escenas del ayer, Leandro me enseñó la técnica de hoy Esto es un renacer y debo agradecer al ser que me asistió y tan orgulloso estoy Tan orgulloso estoy Gracias por ver el video